...de las novedades en las cuales estamos hoy. Hablar de un acto de interés es hablar de la prosecución en el tiempo, de la constancia, de la conducta, y distintos atributos y adjetivos calificativos que los visitantes cuerpos de un hombre cabal en todo su mundo, en todo su desarrollo, en todos los años, en todo el país, en todo el mundo, cada vez que han tenido que ir a conducir, a dirigir delegaciones argentinas en torneos mundiales. Por eso no es casualidad que hoy, en esta parte final del 2012, Juan José Franco Dimedio tenga su tarde, su torneo, justo coincidiendo con el 25º aniversario de una copa que él mismo creó, pensando que Marta en Plata ofrecía a los deportistas de todo el país, e incluso de países vecinos, las chances de venir a participar, a conocer la ciudad, su ciudad, la que camina, la que trabaja diariamente a lo largo del año. Por eso, el Sido Shin, Ricardo Morganti, director del Consejo Mundial del Esporte Jiu-Jitsu y de la Morganti Jiu-Jitsu Federation, al cual por su piso convocamos, hará entrega de la máxima graduación que un deportista o maestro marcial pueda lograr, el décimo año. Señor Morganti, proceda a la libertad. Muchas gracias. Gracias. Disculpen español, porque yo hablo portugués, si no hablo español, lo que te da, si no cometeran dinero, por favor, disculpen. Hoy es un día muy importante para mí, porque es una misión más que importante, dar un décimo dano a un maestro. Cuando empezamos el cinturón blanco, lo soño de todo artista marcial es ser cinturón negro, y todos sabemos de eso. Cuando empezamos con los cinturones, el soño de todo artista marcial es recibir los cinturón rojo y blanco. Y después que empezamos con eso, lo soño de todo maestro es recibir su décimo dano antes de morir. Y hoy estamos cumpliendo un soño para maestro Franco, que es su hermano para mí, es poder llenar en vida su décimo dano, y toda la historia de todos sus alumnos tiene que empezar con su trabajo. Yo conocí a maestro Franco en 1998 en Canadá, en un día de la isla, con una equipa chiquita, en Brasil también, porque moramos en países sudamericanos, y tenemos problemas económicos. en este mundial algo mudó en la historia, no del jiu-jitsu, pero en la historia de los deportes más allá, porque en una federación internacional, dos países sudamericanos estaban representados en un mundial. y esto es lo más importante, no engañar, es estarla mostrando los colores de tu país, demostrando que hay trabajo duro acá, que Franco estaba allá. Y desde entonces, Argentina nunca, nunca le lloré a un mundial, siempre representada por este hombre. y ahora, por todo este trabajo, por mostrar todo esto, vamos a hacer una placa conmemorativa para el décimo año, que no más maestro Franco Liberio, que sí, gran maestro Franco Liberio, que estamos llamando lo campeón mundial de jiu-jitsu, que va a hacer la entrega que el sensei M. Cardoso, que va a hacer representando como el anti-jiu-jitsu internacional en la ISCA, la International Pop Jiu-Jitsu Association, una placa conmemorativa para su décimo año. ¡Gracias! Hola, hola. Queremos cosas emocionadas. Claro que no?